¡Ey! 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 ¡Omar! ¡Algo normal! Te clavo en los comisiones como un chacal Modo de avión en el estudio me llevé en WhatsApp Me voy para arriba como un sidebar Repetiendo por el barrio soy pedido ya Tu amigunitas furiosas te quieras matar Tu gorila están abriendo, quieres bananas Te hackean todos los papers como Panamá Tu película está chimpieta ¡Ey! Me shippean los raperos como en un Wattpad No he hecho un obiliote y mezclando juguitos rap No me canso de esta mierda ni me vio a cansar Si le duele coco dale su unibu pirac No me junto con fanáticos solo le stars Soy la wiki de los rappers cuando buscan vals Ahora gano en DLS ya no gano en ARS Y con problemas pa' dormir en un colchón de racks Estoy ganchándome la pista pero es sexo anal Mi pistola está caliente parece un volcar Los de arriba no me quieren feel like musulman Hice un muro entre raperos con mi Donald Trump No es que tenga más talento mucho menos bars Lo que sea del estado es que está muy atrás A ese cosplay de maldito le sacó el disfraz Estoy gritando demoniado ¡Ay! ¡Satanás! Duerme el nene por favor no molestar Si seguís así lo vas a despertar Ahora ya no pido nada solo puedo dar Ya cumplí mi sueño y nunca más volví a soñar Ey mamá dame romilar me duele el molar Antes de pesarlo no le marco el tar Si estás re perdido a quien vas a buscar De tanto darle le cuesta hasta caminar Que mierda sus temas no me llaman na' No me sale esperar lo quiero quiero ya Pa' buscar el pan deje de estudiar Y sin ir al colegio sé multiplicar Sumar pero no restar Uhhh En esas ratillas no confío más Siempre hay un traidor Among Us Yo no puedo verme con gente normal Y ahora mis amigos todos sol estar Me cago en la condición como un chacal Me voy viendo en el estudio me llevé en Whatsapp Me voy para arriba como un swipe up Repartiendo por el barrio soy pedido ya Con mi gunita furiosa te quieran matar Tu gorila están abriento quiere bananas Te hackeo todos los papers como Panamá Tu película está chimpieta Rata